hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien les saluda elizabeth no sé si se acuerdan anteriormente habíamos sembrado milpa entonces ahorita estamos ya doblando la milpa entonces como pueden ver y ahorita ya estamos doblando la milpa amigos o se va aprendiendo y pues es bonito es bonito porque bueno yo estoy ayudando aquí a mi papá entonces para cuéntenme por acá de dónde nos saluran y pues realmente yo nunca había doblado milpa y puede ser la primera vez que estoy doblando y pues de aquí de todo un poco sorprende amigos de aquí a un mes más o menos vamos a estar tapizcando ya y pues lo que voy echando poco a poco aquí como dijeron algunos lento pero seguro ahí vamos poco a poco amigos bueno seguimos amigos porque aquí nos entró las hormigas es una bendición de dios amigos así que he descansado esto amigos no tanto así que esto es lo que hemos hecho amigos doblando la milpa y pues muchos dirán que por qué se dobla la milpa y así verdad pues la gente yo creo que la gente del campo ya sabe pero para las personas que no saben se dobla la milpa para proteger las mazorcas para protegerlos de la lluvia ya que todavía por ejemplo en esta temporada todavía sigue lloviendo de vez en cuando entonces se dobla la milpa para para proteger las mazorcas las mazorcas las mazorcas las mazorcas Gracias por ver el video.